Bueno, buenas tardes a todos. Yo no traigo tantas fotos de mí como mis compañeros, desgraciadamente. A la pregunta que me hacen, no, no todos los hospitales son útiles para el tratamiento del ICTU agudo. Y quiero crear sobre todo un poquito de debate que no se puede hacer. Pascual me dio este tema porque sabe que si hablo de otra cosa soy capaz de hablar diez minutos. Entonces vamos a empezar, ¿vale? Lo tengo que apuntar. Bueno, los conceptos solo tenéis claros. En cuadras de región se puede llamar de una forma, en cada país se puede llamar de otra. Pero tenemos equipos de ICTU, unidades de ICTU, hospitales de referencia y el famoso tele ICTU. ¿Qué pasa con los equipos de... ya me he equivocado. ¿Qué pasa con los equipos de ICTU? No se me ha dicho que apuntar. Pa'lante, yo pa'lante, como los de Alicante. Si me pasa el tiempo, me explota la bomba. Pa'lante, ¿vale? Vale. Bueno, si os fijáis, el UCI 24 horas, TAP 24 horas, urgencia 24 horas, laboratorio 24 horas, el famoso tele ICTU con la unidad de ICTU 24 horas. Todo eso está muy bonito. Yo no sé si eso lo hay en todos los hospitales de España. Pero me temo que no es así. Y ahora volveremos un poquito a esto. Esto sí está... Joder. Esto sí está claro. Que me explota la bomba, ¿verdad? Me lo vas pasando tú. Venga. Vale. Sigue, sigue, sigue. Vale. Bueno. Fijaros. Neurólogo vascular, 24 horas. ¿Qué es un neurólogo vascular? ¿Lo sabe alguien? ¿Es una especialidad? ¿Es una especialidad? Yo creo que no, ¿no? Una competencia dentro del neurólogo, ¿no? Vale. Tele ICTU 24 horas como centro receptor. ¿Todos los equipos de ICTU tienen tele ICTU? Yo creo que no, ¿verdad? Y esto, se me ha olvidado, enfermería especializada 24 horas. ¿Todas las unidades de ICTU tienen enfermería especializada 24 horas? Pues entonces no son unidades de ICTU. Voy a empezar por ahí. Otra vez. No, no, que me voy, que ya he aprendido yo esto. Que me queda poco, espérate. ¿Dónde le doy, coño? Allí. Allí. Vale, venga. La unidad de referencia, todo lo tenemos claro, ¿no? Servicio de radiología intervencionista 24 horas, neurocirugía 24 horas, cirugía vascular y radiología diagnóstica. Ahora, ¿existe la especialidad de neurólogo, neurólogo, no, neuroradiólogo vascular? ¿Existe? O sea, ¿os ha dado una competencia que han adquirido los radiólogos? Yo no sé por qué no somos urgenciólogos, ¿eh? No lo entiendo. ¿Te leí tú? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Es fácil hacer teleíctus? ¿Alguien ha tenido problemas hacer un teleíctus? ¿Es fácil que a ti, como urgenciólogo, después de haber descartado una serie de diagnósticos diferenciales, querer activar el código ICTU, venga un R2 de neuro y te corrija la plana? ¿Es fácil? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que estamos suficientemente preparados como para hacer esto. Y no tenemos que... No tienen por qué estar dirigiéndonos. Bueno, hay dos modelos, ¿vale? Que podamos diferenciar. El driven ship and mother ship. Esto es cuando se hace un traslado a un hospital de segundo o tercer nivel, donde existe el teleíctus. Se le pone el primer bolo de femenolítico y se deriva al hospital de referencia. Y después tenemos el model ship, que es el traslado directamente al hospital de referencia. Ha habido un estudio... Bien. ...que ha comparado las dos cosas. Salió en el Journal of Neurology International Youth Surgery de 2019 y comparó las dos cosas. ¿Qué salió de aquí? Este era el... ¡Ah, hombre! ¡Mira! Este es el... Este es el driven ship y este es el model ship. ¿Se ve en la gráfica? Comparativa con la posterior. ¿Vale? Que aquí la han cambiado para liarnos. ¿Vale? Aquí ahora el driven ship está aquí a la izquierda y el model ship aquí. concluyen que los que son derivados directamente a hospitales de referencia tienen menor sangrado y el ranking a los 90 días es superior. ¿Qué es lo que pasa con este estudio? Que es retrospectivo y además está sesgado. Por lo tanto, no es válido. No es válido para eso. Pero hay... Y es lo único que hay ahora mismo hecho. Lo que piden las revistas es que se hagan prospectivos y que se hagan de otra forma mejor. ¿Cuándo vamos a utilizar el modelo model ship? Cuando hay indicación absoluta... Oye, es que no. Con indicación absoluta para la fenolisis. El índice al despertar. El índice de los síntomas después de cuatro horas y media. Que es el periodo de ventana. Sabéis que es para la fenolisis. Una evolución menor de 24 horas. O sea, mayor de cuatro horas y media y menor de 24 horas. Y una oclusión de gran vaso. En este hospital ahora mismo utilizamos tres escalas. La RACE, que la conoceréis todos. La Madrid RAPID. ¿Vale? Y la GAT, que es la andaluza. Esto, si me pongo a explicarlo, esto ya está mañana. Así que ahí está en la página, que es la nuestra de SEME. Y ahí viene toda la documentación por si queréis mirarlo. Fijaros lo que ha hecho la Neonología Intervencionista. Todos estos pacientes se quedaban para echarle azúcar a las tortas, como dice en mi tierra. ¿Vale? Porque no se hacía nada por ello. Y gracias a esto, fijaros que es una... un grado de nivel 1A, el intervencionismo entre las 6 y las 24 horas desde el inicio de los síntomas. Eso ya salió en el año pasado. Otra cosa. Una pregunta que quería... voy a decir en alto y voy a contestar en bajo. ¿A todo el mundo que se analítica un posible código de esto y que se analítica? Os lo digo. Simplemente os digo una cosa. Los neurólogos vasculares, si el paciente no tiene una comorbilidad grande y no está anticoagulado, solo con una glucemia capilar con el fenolítico. Y aprender una cosa. 14 es igual a 4. Y ahora lo diré. Bueno, esto es una cadena de supervivencia. Está claro. Muchos de aquí conoceréis a mi amigo Fernando Ayuso, a la doctora Ayuso y esto es un caso suyo de ayer. Esto es un vuelo de 17 minutos de un hombre de 52 años con fibrilación auricular y que solo tomaba diro. Una activación de helicóptero. Fueron 45 minutos de vuelo entre ida y vuelta. Esto empezó a las 9 de la mañana y estaba en el hospital a 10 menos cuarto. Se le hizo, veis como comió una recalinización. A ver, yo no. Perfectamente. Fijaros lo que le sacaron. Y todo se hizo con estos tiempos. Esto solo lo conseguimos los urgenciólogos y los emergenciólogos. Comentaréis. Esto no lo hacen los neurólogos y los neuroradiólogos. Si nosotros nos diagnosticamos y no lo llevamos ahí, ese paciente se queda para echarle azúcar a las tortas. ¿Vale? Con 52 años. ¿Qué más que haré que os diga? ¿Que todos los hospitales en España son útiles para esto? Graciadamente no. ¿Que tenemos que llegar a la excelencia? Sí. ¿Por mediación de qué? Por mediación de nuestra especialidad. que somos los que hacemos los diagnósticos diferenciales y los que sabemos diagnosticar este tipo de pacientes. Muchas gracias. No me ha explotado la bomba.